Me gusta el pericuá Me gusta comer jamón, irte de vacilón Con cualquiera del montón, picurina Al pari que fuiste ayer, el bravo se te berrió, picurina Yo sé de tu proceder, a mí me tocó perder No quiero más tu amistad, picurina Al 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 La la la, la 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 la, Picunina. Yo sé de tu proceder, a mí me tocó perder, no quiero más tu amistad, Picunina. Yo sé de tu proceder, a mí me tocó perder, no quiero más tu amistad, Picunina. Picunina, no es de nada, si no tiene pericua, Picunina, no es de nada, si no tiene guapacha. Picunina no es de na' si no tiene pericua Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene pericua Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene guapacha Picunina no es de na' si no tiene guapacha Oye, tú no estás en la, si no quieres nada, échate pa' allá Oye, tú no estás en la, si no quieres nada, échate pa' allá Oye, tú no estás en la, si no quieres nada Oye, tú no estás en la, si no quieres nada, échate pa' allá Oye, tú no estás en la, si no quieres nada, échate pa' allá Oye, tú no estás en la, si no quieres nada, échate pa' allá